De Barbieri Hermanos Agronegocios, sangre nueva para un apellido de vasta trayectoria. Ferias todos los cuatro de cada mes, en local Don Bernardo. Consignaciones para remate por pantalla Lote 21, embarques a frigorífico, ventas y compras en el campo, ventas de inmuebles rurales y urbanos, asesoramiento y trabajos de trazabilidad. Oficina en José Enrique Rodó 739, teléfono 4442-1929, celular 099-03-2601.